De la sociedad civil Canal Patrio 12 imágenes Imágenes de la sociedad civil Canal Patrio Sabes Mejor que nadie Que me Fallaste De lo que prometiste Se te olvidó Será De la sociedad civil Si es importante Que me engañaste Aunque Nadie te amara Igual que yo Llena estoy De razones Y sin embargo Quiero Que seas De la sociedad civil Que ayer En el otro mundo En vez de encierro Encuentres gloria Y que una luz De tu memoria Me acuerde a mí Dile Dile A quien te pregunte Como te quise Como te quise Cúbrete Cúbrete Tú de gloria Con mi dolor Y que una luz Y que una luz De tu memoria Me borra Me borra Mí Cúbrete 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 Canal Patrio 12 Imagen Imagen De la sociedad civil Cúbrete 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 ¿Ya? ¿Ya estoy en cámara? Estoy en cámara. Ahí no sale. ¿No ves que hay un desfase de ocho? Ah, hello. Good afternoon. Ah, no. Good evening para todos. Perdón por la tardanza. Nos tardamos porque nos tocó un tráfico infernal. No es excusa. No tengo excusa. No me estoy realmente disculpando. Me disculpo con ustedes por fallarles en el horario, pero realmente así que me disculpen. Bueno, vaya, no tengo perdón pues porque llegar puntual es mi obligación para estar con ustedes a las ocho de la noche. Había una lluvia y un tráfico y mi camionetita como es viejita, como yo, entonces no le sirven los limpiadores y como no le sirven los limpiadores, este, me acompañó hoy mi amiga Mónica, que no quiere salir en cámara, está aquí sentadita junto de mí, y me decía, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? Pues llegué así por obra y gracia al Espíritu Santo verdaderamente. Gracias Padre Celestial. Es que me cuida y me protege. Y así todo, con la lluvia, y pasaron patrullas y pasaron, este, las, ¿cómo se llama? No las patrullas, las ambulancias. Y bueno, fue verdaderamente impresionante. But today I'm here with you, and I'm going to teach you English. Vestida de mexicana, les voy a enseñar inglés. ¿Cómo ven, eh? ¿Qué tal? I'm Mexican teaching English. Well, it's needed, ¿no? Es necesario. Está bien, el día de hoy, entonces, les quiero decir, estoy haciendo promociones de inglés para que puedan ir a estudiar inglés, si quieren, allá a Dalel, al Centro Cultural Dalel, que está en Avenida Huehuetes, esquina con Ciruelos, donde está el restaurancito, ahí. En la parte de arriba, ahí damos cursos de inglés, de francés, de italiano, de español, si necesitan alemán o portugués, me dicen, y nosotros les conseguimos a la persona para que les dé los cursos. Pero, por lo menos inglés, francés, italiano y español, eso, ahí está, ahí estoy yo para darles los cursos. Bueno, entonces, les mando un beso, un abrazo, muy fuerte a todos ustedes, me estoy medio asando y al rato me voy a desvestir, pero ahorita no, porque ahorita tienen que poner atención. Entonces, el día de hoy, vamos a ver algunas cosas. Habíamos visto en las clases pasadas el verb to be, to do y to have. Acuérdense que son los verbos, que se me hace que la cámara no me está viendo, viendo. Ay, qué feo me veo, tapada, parezco india, este, y gorda, y me veo gorda. Me veo gordita, ¿verdad? Sí, sí me veo gordita, ya me vi. Dios. Bueno, hoy comí mucho. ¿Qué quieren? I ate too much. Hoy comí mucho, tenía mucha hambre. Y todavía tengo hambre, nunca se me quita el hambre. A ver, se ve ahí el pizarrón, sí, ¿verdad? Perfecto, bueno. Entonces, habíamos visto to be, to do y to have. Ah, pero no los vimos, ¿verdad? No los vimos. No vimos esto. Realmente lo que hicimos, ¿qué hice? I'm going to... Ah, sí, sí vimos el verb to be, porque les di el futuro próximo. Y el futuro próximo se hace como en español cuando tú dices voy a, vas a. Y utilizas to be porque es... I'm going to... I'm going to... Y después aquí tu verbo, ¿verdad? Entonces, I'm going to... O... You're going to... Y igual tu verbo. Acuérdense que todas las personas es básicamente lo mismo. El verbo to be es el que más cambia. ¿Cuál era el verb to be? Sí, a ver, porque luego dicen que voy muy rápido. I am... Yo soy o yo estoy. You are... Tú eres o tú estás. He is... Él es o él está. She is... Ella es o ella está. It is... Eso es o eso está. O ello es o ello está. We are... Nosotros somos o nosotros estamos. You are... Ustedes son, ustedes están. They are... Ellos son, ellos están. Eso es lo que estamos diciendo con el verbo to be. Acuérdense, to be significa ser o estar. ¿Ok? All right. En el caso del futuro próximo, y por eso les di el verb to be, para que lo pusieran así. Se usa el... Decimos que es Gona. Ahora los voy... Lo voy a repetir con ustedes, para que ustedes se lo aprendan bien, bien, bien. Me voy a sentar y creo que todavía me ven. Es que ahí está la cámara, para que yo me pueda ver. Pero la cámara está desfasada en ocho segundos. Ah, ocho segundos, ¿verdad? Sí, a ver. Ocho segundos. Entonces, yo aquí puedo hacer así, y ahí ya no veo eso. Ahí hasta dentro de ocho segundos veo que hago así. ¿Ven? Ahorita lo estoy haciendo. All right. Bueno, entonces Gona. Vamos a decir, voy a comer. I'm gonna eat. Repitan conmigo. I'm gonna eat. I'm gonna eat. I'm gonna eat. Ahora vamos a decir, tú vas a comer. You're gonna eat. You're gonna eat. Díganlo así, tal cual. ¿Qué les importa? Después lo escribimos. You're gonna eat. Ahora. Él. He's gonna eat. Él va a comer. He's gonna eat. Ahora ella. She's gonna eat. She's gonna eat. Ahora, ello va a comer. O sea, si fuera un cachorrito que no sabe si es hembra o macho, para que no digas she o he. Entonces dices, it's gonna eat. It's gonna eat. It's gonna eat. Ahora. Nosotros vamos a comer. We're gonna eat. A ver conmigo. We're gonna eat. We're gonna eat. Ahorita lo vamos a repetir todo un poquito más rápido. We're gonna eat. Ustedes van a comer o usted va a comer. You're gonna eat. O tú vas a comer. You're gonna eat. Se repite tal cual. Y después, they, ellos o ellas. They are gonna eat. They are gonna eat. Estamos haciendo la contracción en todos. No estamos diciendo, I am going to eat. Estamos haciendo, I'm gonna. Como lo vas a comer. Como lo vas a oír. Así lo vas a oír. Y te lo estoy diciendo para que cuando lo oigas, lo entiendas. Porque luego dices, no entiendo nada. No entiendes nada. Porque se escribe de una manera. Supuestamente se dice de otra. Y a la mera hora sale de otra. Porque cuando van rápido, es de otra. Entonces, otra vez. One more time. Una vez más. One more time. Una vez más. One more time. Ahí te va. I'm gonna eat. You're gonna eat. She's gonna eat. He's gonna eat. It's gonna eat. We're gonna eat. You're gonna eat. They are gonna eat. Ya hicimos todos, ¿eh? Otra vez, conmigo. I'm gonna eat. You're gonna eat. He's gonna eat. She's gonna eat. It's gonna eat. We're gonna eat. You're gonna eat. They are gonna eat. ¿Sí? They are gonna eat. Ahora. ¿Cómo suenan los pronombres? Suenan I, you, he, she, it, we, you, they. Acuérdense que la TH en inglés suena como la D del español. They, that, those. Suena como D, como la D del español. Anda vestida con el reboso porque estamos en el mes patrio. Por eso. Anda decir, pues no tuvo que ponerse. ¿Tienes acercamiento? ¿Acercamiento? ¿Acercamiento? No, no acercamiento no. Es por el mes patrio que traigo mi reboso. Para taparme la pechuga. ¿Cómo ven? Este, entonces, TH es D. They, that, those. La, la, este, D en inglés. Esa se pronuncia como una D chiquita, como entre D y T. Por eso cuando se dice David en inglés, se dice David. No se dice David. Se dice David. ¿Oyes, oyes cómo suena la D? David. David. Así suena la D. Y si tú no pronuncias como se tiene que pronunciar, entonces dicen, ah, es un mexicano hablando inglés. Y no sabe hablar bien. Porque no pronuncias bien. Y creo que la pronunciación es importante porque cuando a mí, por ejemplo, me toca hablar con japoneses, está en chino entenderles, ¿ah? Así. Está en chino entenderles a los japoneses porque tienen una pronunciación bien difícil. Igual los franceses también hablan un inglés que tú dices, Dios. Pero por eso te digo, es importante que nosotros podamos tener una buena pronunciación. Y creo que nosotros podemos tener una buena pronunciación si tienes una buena maestra que te enseñe que la pronunciación es importante. Porque así vas a hablar un idioma tal cual es. Entonces, la TH en inglés suena the, como la D del español. Y la D en inglés suena d, d, David, does, David does dirty things. David hace cosas sucias. Bueno, así me salió la frase, pues, ¿qué quiere? David does dirty things. Ahí utilicé tres palabritas con D. Pero ahorita les voy a enseñar otras cosas. Les voy a enseñar unas frases para que ya puedan decir algo. Para que se puedan ligar a una chica o para que se puedan ligar a un chico. Ahí les voy. Primero les pongo esto de David does dirty things. David does dirty things. David hace cosas sucias. En inglés el adjetivo va antes. Por eso se dice White House, Casa Blanca. Así como la Casa Blanca donde está el señor Obama haciendo sus cosas de Siria y esas cosas. Ya saben ustedes, ¿verdad? Porque se ha publicado mucho. Bueno, que le van a quitar el premio Nobel de la Paz. Que no sé qué, que no sé cuánto. No debe haber guerras. No debe haber guerras. Las guerras son espantosas. Muere gente inocente, mueren niños, mueren mujeres. No debe haber guerras. Bueno, entonces White House. The White House. Porque así le llaman. The White House. La Casa Blanca. Pero si ustedes ven en español sería al revés. Sería este acá. Sería House White. Pero no. En inglés es al revés. Por eso se dice... ¿Se acuerdan de la película Pretty Woman? La película Pretty Woman debería de ser mujer bonita, ¿no? Debería de ser woman pretty. Pero no. Es bonita mujer. Blanca casa. Porque en inglés son al revés. Los adjetivos vienen enfrente. Entonces los adjetivos vienen enfrente y después vienen los sustantivos. Entonces aquí dirty quiere decir sucio. ¿Se acuerdan de la canción de Cristina Aguilera de Dirty? Una canción padrísima. ¿Qué quiere decir sucio, no? O sucia. Bueno, en inglés no hay género. Entonces dirty. ¿Y cómo suena la D? Dirty. Dirty. Fíjate cómo suena. Veme. Dirty. Dirty. Ve cómo hago la boca. Dirty. Dirty. Todavía no veo si... Dirty. 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 Sí, me veo. Dirty. Dirty. Entonces, David does dirty things. Un becho. Ahí está. Bueno, entonces, David does dirty things. Si ya estoy tan cerca es como para darles un beso, ¿verdad? But of course. Bueno, entonces, David does dirty things. White house pretty woman. ¿Por qué? Porque el adjetivo, el adjetivo es la palabra que califica a un sustantivo. O sea, ella dice cómo es el sustantivo. Sucio, blanco, bonito, ¿no? Bueno. Las palabras que califican van antes del sustantivo. So. Entonces, ya vimos la pronunciación. David does dirty things. Esta TH, la TH en inglés a veces suena como Z y a veces suena como los zapatos, como el cielo. Porque así hablan los españoles y dicen, dicen la C y la Z y dicen zapatos y dicen cielo. Así, la TH en inglés puede sonar Z o puede sonar Z, como D del español. ¿Ok? Ya les escupí. Bueno, pero están detrás de la cámara, entonces no importa, no les llega nada. Bueno, ahí vamos. Ahora. Perdón por llegar tarde. Perdónenme. No me gusta llegar tarde. Pero hicimos, ¿cuánto? Hicimos años para llegar aquí. Años. Salí con muchísima anticipación. E hicimos años para llegar aquí. Uy. Bueno. Such a slide. Bueno. Entonces estábamos diciendo que, este, íbamos a ver algo con qué ligarte a alguien. Si tú te quieres ligar a alguien, haz de cuenta que estás en Estados Unidos y ves una chica pasar. ¿No? Y te gusta la muchacha. Y le dices, pues ya sabes, ¿no? Eso ya lo han visto un montón de veces, porque ahí lo tengo. Hi. O le dices hello. Pero claro, este, a una chica le dices hi. No le dices hello, porque hello es más formalito. Entonces le dices hi. Dices hi. Y, de ahí te arrancas. Si la chica voltea y se sonríe contigo, te sigues. Y si no, ya no tienes que usar tu inglés, porque no te va a hacer caso. Entonces, si sí te contesta el hi, que usualmente contestan el hi, y es lo que yo les decía el otro día, que aquí tristemente, cuando tú le dices hola a un niño, a un niñito chiquito, casi siempre que saludas a un niñito chiquito, va el niñito y se esconde detrás de la mamá. O del papá. Todo asustado. Ahí en Estados Unidos, le saludas a un niñito, y el niñito sonríe y te saluda de regreso. Entonces, no sé qué, qué hacemos, o no sé qué esté mejor, no puedo juzgar, no puedo apuntar, con el dedo y decir, es mejor allá, es mejor acá. Pero, sí se me hace feo que los niños nos tengan miedo, cuando no les hemos hecho nada malo. y que no te puedan saludar. Eso es triste. Entonces, allá básicamente, si tú les dices hi, te van a decir hi. All right, so, entonces, la chica te dice hi, y entonces, tú te acercas, y le dices, ¿cómo te llamas? Que eso ya todo el mundo sabe, ¿cómo? ¿Cómo se dice, no? What's your name? What's. O sea, en realidad es, what is. Tendría que ser is. Pero acuérdense que ponemos el apóstrofe. Y entonces, quitámosla ahí. Entonces, what's. Your. Name. What's your name? ¿Cómo se dice? What's your name? ¿Cómo se dice? What's your name? ¿Cómo se dice? What's your name? What's your name? What's your name? Entonces, y lo haces con una sonrisa. What's your name? ¿Verdad? Entonces, what's your name? Y ella te contesta. Sandy. Porque no te contesta como te enseñaron en la escuela que, my name is Sandy. ¿Cuándo has visto eso de aquí en México, no? Que a veces, ¿cómo te llamas? Me llamo Alejandrina. A veces eso. ¿Cómo te llamas Alejandrina? ¿Cómo se dice? Para servirles a ustedes. Para servirle a Dios y a ustedes. Entonces, what's your name? Y ella te dice Sandy. Y entonces tú le dices, su manera de ligar va a ser la manera de Alejandrina de ligar. Hola, otra vez Sandy. Hola, otra vez Sandy. Again. Again es otra vez. Hola, otra vez Sandy. O sea, hola, otra vez Sandy. Pero ahora ya sabes que se llama Sandy. ¿Y qué le vas a decir? Pues tú le tienes que hablar. Acuérdate que verbo mata carita. Entonces tienes que hablar. ¿Copiaron? Bueno, si no, el rato. Acuérdense que lo pueden volver a poner en YouTube. Bueno, entonces le dices, hi again Sandy. Y entonces Sandy te va a decir, hi again. O te dice, hi otra vez. ¿No? Y tú le vas a decir quién eres tú. I'm Pedro. Haz de cuenta que tenés Pedro. O Juan, o Alberto, o como quieras. Bueno, I'm Pedro. Así dices, ¿no? I'm Pedro. And I'm visiting Estoy visitando I'm visiting United States. Estoy visitando Estados Unidos. United States. United States. ¿Cómo le dicen allá a su país? Le dicen, extrañamente le dicen America. Le dicen The States. O le dicen United States. Entonces, I'm Pedro. I'm visiting United States. Soy Pedro y estoy visitando Estados Unidos. Ahí está. Soy Pedro y estoy visitando Estados Unidos. Estoy visitando. ¿Se acuerdan? I am, que es el verbo to be. Cero estar. en este caso, cuando va junto a un verbo que tiene ING, que tiene ING, ¿qué ocurre? Entonces, que estás utilizando tu tiempo continuo o progresivo. Es el presente del continuo o progresivo. Estoy visitando. Estoy comiendo. I'm eating. Estoy caminando. I'm walking. Estoy bailando. I'm dancing. Estoy cantando. I'm singing. Espero que se vea. Creo que medio se ve y medio no se ve. ¿Se ve o no se ve? No se ve, Isabel. Necesito un zoom. Un zoom para que vean porque creo que no se ve. No se ve. Y como estoy desfasada ocho segundos allá y ya me hartó el chal. Ya me hartó el chal y ya estoy hasta el gorro del chal. Me lo voy a poner aquí para que sigan viendo colores mexicanos. Y digan, ¡oh, esa maestra! Ahí estoy hablando como española, ¿verdad? Ya estamos en México. Esa maestra es tan mexicana. México lindo. Ahí estoy. Vas. Entonces, mira, ahí va. Entonces, tú vas a decir, I'm Pedro. I'm visiting United States. Estoy visitando los Estados Unidos. Y bueno, te puse los ejemplos, ¿no? I'm eating. E-a-ting. E-a-ting. I'm eating. Así se escribe. I'm eating. Estoy comiendo. I'm walking. Estoy caminando. No se pronuncia la L. La L no se pronuncia. I'm walking. Walking. I'm dancing. Estoy bailando. I'm singing. I'm singing in the rain. Así venía yo en el coche, ¿verdad? Muy bien. Veníamos cantando bajo la lluvia. Este, I'm eating. I'm walking. I'm dancing. I'm singing. ¿Vale? I'm singing. Entonces, le dices, I'm Pedro. I'm Pedro. and I am visiting United States. Soy Pedro y estoy visitando Estados Unidos. Hasta ahí. ¿Sí? Ahorita vamos pian pianito. Pian pianito. ¿Sí? ¿Ya se vio? Ah, sí, sí se vio, ¿verdad? ¿Se vio todo hasta acá abajo? Es que ya entró Isabel. Llegó aquí la camarógrafa número uno que es Isabel, que es la que quieren ustedes que salga porque cocina como Los Ángeles. y este, pero la pobre ha andado en friega absolutamente, entonces no ha podido. No ha podido. Ya voy a borrar, ¿eh? Voy a borrar. No, maestra, no borre. Sí, sí voy a borrar. No, maestra, no borre. Sí, sí voy a borrar. I'm going to erase. I'm going to erase. Hasta dancing se ve muy bien. Sí, hasta dancing. No. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Bueno, entonces ya le dijiste I'm Pedro. I am visiting. You know, United States. Estoy visitando Estados Unidos. Este, y le preguntas Where are you from? No le dices I'm from Mexico. Todavía Pedro no le dice Soy de México. A lo mejor Sandy le dice Where are you from? Where are you from? Pero tú te le vas a adelantar, tú como Pedro, te le adelantas a Sandy y le dices Where are you from? Porque ahí en Estados Unidos es, este, es muy común que una persona que está en un lugar haya venido de otro lugar. Siempre andan meneándose para acá y para allá y andan cambiándose de lugares. Este, entonces le dices Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Dónde? Are? ¿Eres? Tú, de. Así se pregunta en inglés. ¿Dónde eres tú? De. O sea, ¿de dónde eres tú? Pero hay otra estructura, hay otra formación. Entonces, Where are you from? Where are you from? A ver, vuélvanlo a decir Where are you from? Where are you from? Where are you from? Entonces, así le preguntas tú a Sandy, Where are you from? Y este, y entonces Sandy te dice, este, I'm from, from, ¿qué te va a decir? Texas. I'm from Texas. Entonces va a hablar, así medio, híjole, este, porque los de Texas hablan rápido y hablan así medio, así. Entonces, I'm from Texas, dice ella. Y entonces Pedro le dice, Where? Exactly. Where exactly? ¿De dónde exactamente? ¿Sí? Where exactly? ¿De dónde exactamente? Where are you from? Le pregunta Pedro a Sandy. Y este, a lo mejor Sandy contesta, I'm from Texas. Y entonces Pedro otra vez le pregunta, Where exactly? ¿Dónde exactamente? Y entonces ella dice, Houston. Houston. Y entonces Sandy ya le pregunta a Pedro, porque para esto Pedro estaba guapetón. Entonces como estaba guapetón Pedro, dijo Sandy, pues entonces sí pregunto, ¿no? Y entonces le dice Sandy a Pedro, And you, y tú, no te vayas, no te vayas, no te vayas, y tú, no se ve, ¿por qué no se ve? Deslumbra la lámpara. A ver, así, ahí está, ahí está. Entonces, And you, y tú, y entonces, este, ya Pedro dice, I'm from Mexico. I'm from Mexico. Fíjate qué bonito suena México en inglés. En inglés suena bien bonito. Mexico. ¿A poco no suena padre? ¿Verdad? Suena bonito. Sí, me encanta. Mexico. Véate, en francés es Mexique. Mexique. También suena bonito, pero en inglés me gusta mucho cómo suena México. Mexico. En español México suena así como México, ¿verdad? Sí. Suena fuerte. Mexico en inglés es así como, oh. Entonces, I'm from Mexico. Ahí le puse acento. Bueno, en inglés no usas acento, pero bueno. Es un nombre. Y los nombres se escriben como, como uno quiere. Entonces, I'm from Mexico. Y ella le va, y ella le pregunta a Sandy, le pregunta a Pedro. Where exactly? Ay, me falta el cinto. Esta pregunta se la hace Sandy a Pedro. Where exactly? O sea, ¿de dónde exactamente? ¿De dónde quieren que sea Pedro? A ver. Chats. Chats, ¿qué digan? ¿De dónde? Ah, si me vas a poner el chat. Ah, sí ponme el chat, porque no le estoy haciendo caso ahí. Este, entonces, ya se nos va Isabel. Ya déjame ahí, aquí yo me quedo sentadita, y aquí, este, y aquí ya, ya me ven ahí. Entonces, where exactly? Where exactly? Pregunta Sandy, where exactly? Entonces, ahorita vamos a decidir, ¿de dónde es Pedro? ¿De dónde quieren que sea Pedro? Del Estado de México, de Tlaxcala, de Veracruz, de, de dónde quieren que sea, del norte, del sur, ¿de dónde? Michoacán. De Michoacán, dice Mónica de Michoacán. Vamos a esperar un tantito a los chats, y mientras, este, seguimos aquí para ver, qué nos dicen, de dónde va a ser Pedro. Si es que me están viendo, porque a lo mejor ya se fueron a dormir, porque dijeron, esta vieja desgraciada nunca va a llegar. Pero bueno, si llego, si llego. Bueno, voy a borrar. No, no borren esto, sí, sí voy a borrar. Ya voy a borrar. Ahora. ¿Qué vieron, qué vieron ahorita que se asustaron y dijeron, no, ya esta maestra se está yendo con otros tiempos verbales? Acuérdate que los tiempos verbales en inglés, los tiempos simples, que vimos que eran el presente, pasado, futuro. Y yo meto de una vez ahí, los tres condicionales. Would, could, y should. Que acuérdense que would, nada más es agregarle un, iría, a tu verbo, o sea, convertirlo en un qué, en un, copretérito, no, en un postpretérito. Este es un postpretérito. Ahí está. Y luego could, could es un podría, y luego should es un debería. ¿Sí? Should es debería. Entonces, por ejemplo, fíjate, nada más, un verbo, to talk. ve apuntando a tus verbos, haz tu lista de verbos, para que tengas un cuadernito nada más de verbos. To talk. No pronuncias la L. Es como walk, el que pusimos hace rato, caminar. Este es to talk, hablar. To talk, hablar. También platicar. To talk. Entonces, este que es hablar, y se pronuncia talk. Si está en presentes, I talk, you talk, he talks. Acuérdate, talk, y luego, I talk, you talk, he, he talks. Acuérdense que les dije la vez pasada que los presentes en la tercera persona del singular he, she, it, siempre llevan ese. Siempre llevan ese. Entonces, I talk, you talk, he talks, she talks, it talks. We talk, you talk, they talk. Eso ya no. We talk, you talk, they talk. Ya no. Bueno. Ahora, después nos vamos con el past. Como es un verbo regular, nada más le agregas e, de. I talked, sigue con la L, pero no se pronuncia. I talked, you talked, he talked, she talked, it talked, we talked, you talked. Y así suena, talked, talked, talked. Bueno. Entonces, I talk, he talks, we talk, you talk, I talk. Y luego, I talked, you talked, he talked, it talked. Todos son igualitos, todos en pasado, todos son igualitos. Y luego en future, ¿se acuerdan cómo era? I will talk. I will talk. I will talk, you will talk, you will talk, she will talk, it will talk, we will talk, you will talk, they will talk, todos igual. Por eso tienes que usar el pronombre en frente, porque si no, no sabemos de quién estamos hablando. y está el futuro próximo, a ver qué dice, de abajo para arriba, Paola, hola, felicidades por tu programa, es muy, es muy bueno, muchas gracias Paola, bechos, Andy, hermosa mujer, eres genial, Andy, muchas gracias, muchas gracias, un becho y un bracho, Yair, es primera, es primera, es primera vez que te veo, eres muy guapa, muchas gracias, Yair, bechos y brachos, Yair, me decían del programa de los sábados y de este, y si, eres muy buena, bendito sea Dios, bendito sea Dios que me dices eso, soy feliz, me haces feliz, Yair, bechos y brachos, este, si, tengo otro programa los sábados, en el que hablo de, de ti, de mí, de nosotras, de ustedes, de ellos, de, hablo de todo, este programa se llama Foreign Touch, pero todavía no hemos hecho las letritas, para ponerlos atrás, hoy compré, todo para hacer las letritas, y que crees, con las carreras se me olvidaron, se me olvidaron en el restaurante, pero ya voy a traer, este se llama Foreign Touch, que quiere decir toque foráneo, toque extranjero, y el de los sábados, el de los sábados, se llama Nosotras Ustedes y Ellos, este, Ana dice, pensé que no iba a ver, transmisión en vivo, ya salí de casa, pero te veo en YouTube, ay, qué linda Ana, bechos y bachos, gracias, gracias, Ana, saludos, sabes que, siempre te veo, gracias Ana, bechos y saludos, y abrazos, Ramón de Mazatlán, un saludo a Mazatlán, ahí voy a ir pronto a Mazatlán, bechos y bachos a Ramón, Ramón manda saludos, claro que manda saludos a Mazatlán, cómo no voy a mandar saludos a Mazatlán, me encanta Mazatlán, sí, por supuesto, sí, a meterme al mar, para que entre yo al mar, y luego me vaya hasta adentro, este, ya bájale más, Norma, este, dice, de Jalisco, eres muy chistosa, sí, sí, soy muy chistosa, pues yo digo, que de Torreón, aquí son muy guapos, ay, esa es linda, eres muy chistosa, sí, soy muy chistosa, Norma, soy chistosa, este, saludos a Jalisco, allá en Jalisco, tengo familia, los González Guerra, son mi familia, este, y luego Lina dice, pues yo digo, que de Torreón, aquí son muy guapos, sí, pues el norte, está lleno de gente hermosisísísísísísísísísísima. Ahí en el norte, las mujeres de Sinaloa, qué cuerpos tienen tan maravillosos. Pero ahí les va una anécdota rapidísima. Fíjate, porque está aquí sentada junto a mí, Mónica, una amiga mía. Estaba yo dando clases allá en Los Cabos, porque yo viví en Los Cabos dos años y medio. Me encantan Los Cabos, soy feliz en Los Cabos. Más que ahorita tengo el restaurante aquí, tengo la escuela aquí, y tengo un montón de cosas que hacer aquí, Y de dinero para poder hacer cosas allá Bueno, entonces Pero ya voy a ir para allá Entonces Llega una alumna mía que creo que era alumna De, no sé si de baile o de inglés o de qué Y me dice Le voy a traer a mi prima Y yo dije, ¿y para qué me va a traer a la prima? Le voy a traer a mi prima Y le dije, ¿para qué me la vas a traer? ¿Para qué me traes a tu prima? Y me dijo, bueno Pues le voy a traer a mi prima para que la conozca A lo mejor algo me va a decir De la prima o vete a saber Me trae a la prima que tenía 14 años la prima Una verdadera belleza Una mujer con el pelo largo, lacio Morena Con un moreno precioso Una naricita preciosa No como la mía que es de enchufe Este No te rías Isabel Y este, ¿cómo se llama? Entonces una naricita preciosa Los ojos No traía una gota de pintura Los ojos enormes La boca pequeña Los dientes perfectos Y el cuerpo No, 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 no Un cuerpo Divino Piernas, pompas Pecho, tenía poquito pecho Pero no, perfecto Estaba divina la vida Bueno Le dije, pero qué guapa Y sabes qué le dije Le dije, te ayudo a ser modelo ¿Quieres ser modelo? Se me quedaba viendo así como diciendo Y está loca Le dije, te ayudo a ser modelo Mando tus fotos Te saco tus fotos Y te hago modelo Las mando a Nueva York Te enseño a hablar inglés, etcétera Bueno, pues, ¿qué creen que pasó? No dijo nada Yo creo que le asusté Porque luego asusta a la gente Porque voy muy rápido Cuando hablo, no sé Ustedes no se asusten Están detrás de la cámara No les puedo hacer nada Y entonces resulta Que ya no me volvió a hablar La volví a ver A los Cinco meses ¿Ya saben cómo era? Era un marranito Y después se embarazó ¿Cómo ven? Y se hizo un marranito Y se le acabó lo bonito Porque era una niñita Que no supo conservar Su esbeltez Para poder disfrutar De una juventud hermosa Y que a lo mejor tuvo un novio Y el novio agarró pelas Y se embarazó Y engordó Y ya no disfrutó De su juventud Y era una belleza Pero una belleza Yo me quedé así Dije, Dios mío, qué hermosa Hermosa muchacha Estás guapísima Te saco fotos Te hago modelos Las mando a Nueva York Etcétera, etcétera No quiso No quiso Prefirió quedarse con esa nueva Y así Muchísimas muchachas Que no saben Que no saben Lo que son Por eso siempre les he dicho En mi otro programa Cuando vean mi otro programa Ya se dan cuenta De lo que digo En el otro programa Conózcanse Sépanse Sépan quiénes son Y lo que tienen Para ofrecer Y lo que tienen Para crecer Y crecer Y crecer Y ya después de eso Ya toman su tiempo Cuando están chiquitas No tengan sexo Cuando están chiquitas No tengan sexo Ya se me van a apagar la cámara ¿Verdad? O van a cerrar la laptop No tengan sexo Cuando estén chiquitas No Ni chiquitos No Tengan sexo Ya después Y no Ni lo disfrutan Ni lo entienden Ni lo saborean Ni lo saben Apenas a los 45 años Empiezan a saber De qué se trata ¿Sí o no, Isabel? ¿Sí o no, Isabel? Mi amiga Mónica Que está aquí juntos Está arriba A los 45 Empiezan a hacer ¡Ah! 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 ¡Es por ahí! No, pero de veras No tengan sexo Cuando son chiquitos Por algo las cosas Son como son Bueno Ya Ya fue mucho Entonces El pasado Se hace con Ede Y después El futuro Le agregas Will Y luego Lógicamente Tu verbo Sin agregarle nada El pasado es con Ede No vas a agregarle Al futuro Pasado aquí No Entonces Presente Yo platico Tú platicas Se platica Nosotros platicamos Ustedes platicar Hablar o platicar O platicar Que es uno de mis De mis gustos favoritos Ya lo han de haber notado Por eso Venir aquí a los programas Y platicar con ustedes Para mí es Delicioso Delicioso Porque aparte Nadie me interrumpe Entonces Hablar o platicar Bueno Entonces Ahí está presente Pasado I talked You talked He talked She talked Futuro I will talk You will talk He will talk She will talk Ahorita les digo el otro El futuro próximo El futuro próximo Ahorita se los digo Futuro próximo Pero ya se los había dicho Es con I'm gonna I'm gonna talk Voy a hablar O voy a platicar You're gonna talk He's gonna talk She's gonna talk It's gonna talk We're gonna talk You're gonna talk They're gonna talk Alright Luego Con este Si yo Se usa tal cual Así como si fuera El futuro Pero en vez de poner Will Pones would En vez de poner Will Pones could En vez de poner Will Pones should Entonces decimos I Would Talk Yo hablaría Si ustedes me dejaran Yo hablaría Yo platicaría I would Talk You would Talk Tú platicarías He would Talk Él platicaría She would Talk Ella platicaría We would Talk Nosotros platicaríamos You would Talk Ustedes platicarían They would Talk Ellos platicarían Este es Acuérdate Es lo que te había dicho Le agregas un RIA A tu verbo Y lo conviertes En En pos Pretérito Ahora Could Podría Pones I Could Talk Yo podría Hablar I Could Talk You Could Talk He Could Talk She Could Talk It Could Talk We Could Talk You Could Talk They Could Talk Yo podría Hablar Tú podrías Hablar Nosotros Podemos Hablar Yo debería Hablar Yo debería Hablar Yo debería Platicar Yo debería Hablar Yo debería Hablar Tú deberías Hablar Él debería Hablar Nosotros Deberíamos Hablar Ustedes Deberían Hablar Entonces Fíjate Ahí está Presente Pasado Futuro Y los tres Condicionales Would Could Should Que se usan Como Will Nada más Lo pones En medio Si es un Facilísimo El inglés Facilísimo Esto es De los tiempos Simples Después te enseño Los continuos Que hoy vimos Un pedacito De continuo Y este Los continuos Insignificantes Es Sencillísimo Ni sufran Es la cosa Más fácil Del mundo Entonces ya Tienen ustedes Sus tiempos Simples Que es con Lo que ustedes Van a hablar Tienen su presente Su pasado Y su futuro Ya con eso Pueden hablar Ahora Hay que aprenderse Los verbos Les voy a dar Listas de verbos Entonces Aquí es I would talk You would talk I could talk Yo podría hablar I should talk Yo debería hablar O yo debería platicar Acuérdense que talk Es platicar Y hablar Entonces Y nos faltó Poner El Futuro próximo No Porque borró Maestra Todavía no la había Acabado de copiar Ahí va El futuro próximo Futuro próximo Ahí va Que les dije Que era el bona ¿Verdad? I'm gonna talk ¿Y qué estoy diciendo? Voy a hablar Voy a platicar I'm gonna talk Voy a hablar Voy a platicar I'm gonna talk With Maggie Voy a hablar Con Maggie I'm gonna talk With Maggie O I'm gonna talk To Maggie Voy a hablarle A Maggie O voy a hablar Con Maggie A Maggie Con Maggie I'm gonna talk To Maggie I'm gonna talk With Maggie ¿Verdad? ¿Entendido? All right Muy bien Si Mónica Me está entendiendo Yo creo que ustedes También me están entendiendo Ya no hay más De estas Este A ver Cuidado No vais a apagar Porque ya ves que De repente me apagan Es que viene Isabel Y viene así como Como en cámara lenta Y viene a arreglar Arreglarme la La cámara Hombre que se me ha pegado Un pelo aquí Al Un hilo Bueno ya A ver A ver Ponle 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 Isa Bueno entonces I'm gonna talk To Maggie I'm gonna talk With Maggie Voy a Luego Acuérdense Es con el verbo To be Usas tu verbo To be La M Es un verbo Es cero estar I'm Quiere decir Soy o estoy ¿Se acuerda? Your Quiere decir Eres o estás Y nada más tienes que decir You're Gonna Talk With Maggie O to Maggie Tú vas a hablar con Maggie O vas a hablarle a Maggie Fíjate Tan sencillo He's Gonna Ay Fui una loca Y me ofusqué He's gonna talk Él va a hablar Él va a hablar Él va a hablar With Maggie O to Maggie Alright Él va a hablar Entonces este es tu futuro próximo Ya tienes otro futuro El futuro que nosotros utilizamos ¿Se acuerdan del otro día Que les dije Que nosotros nos decían Comeré en un restaurante Visitaremos a la tía Lupita Entonces no decimos así Vamos a visitar la tía Lupita Vamos a comer en un restaurante Todos decimos así Voy a Vas a Igual en inglés Así decimos I'm gonna You're gonna He's gonna She's gonna It's gonna We're gonna You're gonna They're gonna Alright Así decimos Isabela Do we have more chats Or not I think we do I'm asking I'm asking Le estoy preguntando I'm asking Fíjate I'm asking Es un Continuo O progresivo ¿Qué tengo aquí? I'm asking Estoy preguntando I'm asking Isabel I'm asking Isabel If If Ahí luego les voy a dar un Poema para que se lo aprendan en inglés Que es If De Rudyard Kipling Que es Uno de mis Poemas favoritos En la vida Es una Maravilla If De verdad Entonces I'm gonna Talk I'm gonna Talk A ver Ahorita vamos a ver si hay If someone's Telling me Something Si alguien me está diciendo algo A ver Vamos a ver A ver Ahorita lo voy a poner Isabel Resulta que allá en Los Cabos Hay una señora que se llama Isabel Bueno parece que se llama Isabel Sería Elizabeth Porque es de Canadá Y baila muy bien salsa Y ayer le estaba yo platicando ¿A quién le estaba platicando? Le estaba yo platicando a un señor Fernando Que un día hice una cosa muy fea Porque Llegó Un muchacho Con el que yo había bailado salsa Y Se bailaba salsa con él maravillosamente bien Y no era Mi interés Él Porque él es gay O sea que no Y quería yo bailar con él Y entonces nada más estaba yo esperando Porque me dijo que iba a ir a bailar A un lugar allá en Los Cabos Y de repente Empieza una música Que creo que era de la Sonora Carruseles Que me fascina Ya en la Comay Cuando ponen eso al inicio del programa Bueno Maravilla Y ponen la música Y veo que Isabel va a bailar Con fulanito Ay Me sentí tan mal después Pero durante no Este Y entonces resulta que llego Y le dije Espérame Isabel Yo voy a bailar con él Y le quité Y mi chisto Me iba a haber visto tan determinada Que mi chisto Y bailé claro con él Y eso Era una maravilla bailar con él Todo el mundo nos aplaudió Nos hicieron Este círculo Etcétera, etcétera Ah Ya están los chatos Eso no se hace No se le quita a la pareja A alguien Yo lo hice porque Enloquecí por la salsa Eso no se hace Y me dio mucha pena Después Fueron a la señora Ni le importo Pero bueno René Dice Hola Sigo sin entender nada Pero eres bellísima René Pero como no entiendes nada Pues pon atención No veas nada Ve acá René un beso Y un bacho Muy grande Carla Hola Miss Así se dice en inglés ¿No? Bueno Miss Es señorita Miss Pero Teacher Es como me llaman Maestra Teacher Nada más que Miss como es señorita A los niñitos de kinder Y demás Decían Y la señorita Fulana de tal Entonces le decían Miss Miss No sé quién Miss no sé cuánto Yo soy misquina Por eso les digo en los videos Soy misquina No misquina Misquina Sí Sí se dice mis Bechos y bachos Para Carla y René Y luego Alan dice Muchas felicidades A la guapisisisisisisisisisisima maestra Y al canal Por salir de la rutina Eh Ya ves Ya ves Yo te lo decía Muchas gracias Muchas gracias Thank you so much Bechos Y bachos a Alan Qué bueno que nos estás viendo Alan Felicidades Dice Alan Ahí está Bien Entonces ¿Cuánto me falta de tiempo? ¿Cuánto tiempo nos falta? Cinco minutos Hay ahorita En esos cinco minutos Este Acuérdense ¿Cómo que no entiendes nada René? Me hace sentirme mal Que no entiendas nada ¿Cómo no vas a entender? Pues pon atención Saca tu cuaderno Usa una pluma Y métete a YouTube Treinta y cinco veces A cada uno de mis videos Para que entonces Entiendas algo Gracias porque Te gusto yo Porque Encantada Encantada Pero conmigo No vas a conseguir nada O sea No vas a ganar dinero Con eso En cambio Si aprendes inglés Te abres un mundo De posibilidades Te abres el mundo El mundo va a estar a tus pies If you learn English So you better Pay attention Digo Claro Es una flor hermosísima Y te agradezco muchísimo El piropo De que no entiendas nada Porque me estás viendo a mí Y Bájale el volumen Y nada más Veme No es cierto René Un becho Muchos bechos Y muchos bachos Y muchos bachos Este Bueno Ahora Ya vieron el I'm gonna Este Este programa Va a tener Un pequeño giro And I'm going to start Speaking English And you have to learn English So that when I speak English You're able to understand What I say So you're gonna have to learn That's why I'm teaching English So that next time You can understand Everything I say Because the first time I was here Someone said I didn't understand a thing ¿Me entendieron? Por eso tienen que aprender ¿Verdad? Entonces Estábamos en esto I'm gonna You're gonna He's gonna She's gonna It's gonna We're gonna You're gonna They're gonna Voy a Vas a Va a Vamos a Van a Ahí está Sencillo Es sencillísimo ¿Sí o no? Está fácil Facilísimo Ahora Verbos ¿Qué van a ¿Qué van a ser Importantes? Bueno Ya vimos To be Cero estar To do Hacer To have Tener O a A ver Yo creo que se los voy poniendo Pues miren Usualmente el azul Yo lo uso para los Este Para los Lo voy a poner en rojo El azul es para el inglés Para el francés Para el italiano Para el español Cuando estás dando español Aquí To be Ser O estar To do Hacer Pero es un Hacer Muy general Está lloviendo It's still raining Todavía está lloviendo Por eso llegué Tarde Oye Llueve ¿Eh? Se está cayendo El cielo Se está cayendo El cielo Y yo no tengo Limpiadores en el coche Entonces iba así Como así Así Y luego enfrente Me tocaron unas personas ¿Verdad? Que yo decía ¡Ay! Por favor Ellas si tienen Limpiadores Si pueden ir Más rápido Dios mío De mi vida Ah pues no Iban así De puntitas Con el coche Así de puntitas ¿Eh? Y entonces Claro Se me hacía más tarde Y luego todo atascado Y luego Pasó una ¿Qué? Una ambulancia Pasó una ambulancia Y nos hizo un lado Y pasó Que Mónica dijo ¿Verdad? Sí Porque pasó así Así de mí Pero les voy a decir Una vez estuve En Hong Kong Nunca en la vida He visto manejar Como manejan En Hong Kong En Hong Kong Se habla inglés Pero es un inglés De allá de Inglaterra No saben Maestra A ver cuál es el verbo haber No es haber De haber Que se escribe A ver Y extrañamente Toda la gente En los chats Ponen haber Así A ver ¿Qué hacemos? No existe No existe A ver Es a ver ¿Qué hacemos? A ver Vamos a ver A ver De ver Este a ver Es de a ver De que haya cosas Bueno entonces To be To do To have Voy Anótenlo Van a aprender Sí van a aprender Conmigo todo el mundo Aprende Y aprende rápido Y aprende bien Ahora To be To do To have To go ¿Qué es to go? Esa mira Si te la supiste Esa Ir 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 Lo To move ¿Qué es to move? A ver ¿Alguien sabe Que es to move? Mover To ¿Cuál te gusta? Dime uno Play ¿Cuál? Play ¿Cuál? Play Ah To play Play Jugar Yo juego Cuando estoy aquí Con ustedes Dándoles el programa Yo estoy jugando Y me encanta jugar Soy una mujer Muy juguetona Y no piensen mal Ni se imaginen cosas Ni sueñen conmigo Se los prohíbo Porque luego tengo Alucinaciones Bueno To To Study To study Y no estén riendo No se rían Serios Estudiar Estudiar Que es lo que tienen que hacer Estudiar Todo el tiempo hay que estudiar Hasta cuando ya uno es grandecito de edad Uno tiene Ah que dice ¿Qué dice Jera? Dice Ana Laura No No Fabián No Alicia René Caro Caro Orgullosamente mexicana Eso es amor a tu tierra Eso Chihuahuas Cómo no Un beso Caro René Prometo hacerlo Y pronto escribirte en inglés ¿Qué es lo que prometes hacer? Ya sé que es el que dice que no entiende Pero Ya estás entendiendo Entiende Mira Está fácil René Está fácil Hay gente que habla con puro verbo Así cuando Espérame Todavía no me quites a René Bechos Bechos A René Ya me quitaste a René René Prometo hacerlo Y pronto escribirte en inglés Ok Ok I would be delighted If you would do that Estaría yo encantada Si tú hicieras eso I would be delighted A ver para Ya Ahora dice Alicia ¿Por qué cambia tanto La pronunciación entre unos maestros Y otros? Eso me confunde Al principio te confunde Ya después te adaptas Te adaptas ¿Por qué? Porque ya entiendes Al principio es muy difícil Al principio no te deberían de cambiar de profesor Te deben cambiar de profesor Cuando ya estás en un cierto nivel de inglés Y claro cambia la pronunciación Porque unos hablan inglés Como los de Inglaterra Otros como los de Australia Otros como los de Estados Unidos No sé qué tanto Que te haya tocado como profesor Pero la verdad Tendría que ser uno Hasta que llegues a un nivel Más o menos Como del 35% de inglés Y de ahí Para el real Ya te pueden poner profesores Con otros Con otras pronunciaciones Conmigo siempre vas a tener Una pronunciación Es la pronunciación norteamericana Pero no una pronunciación De un lugar específico Sino muy neutral Fabián Bechos Bechos y bachos Fabián ¿Cómo pide atención entonces Que no salga usted en la forma Llama demasiado mi atención? Ok Fabián ¿Cuándo podemos ver a los demás? Le dije a Fabián Bueno ¿Cuándo nos podemos ver? No, es cierto Fabián ¿Sabes por qué salgo así Fabián? Porque tengo que llamar la atención Tengo que llamar la atención Para que vean mi programa Y aprendan inglés O quieran ir a estudiar inglés Conmigo allá al Centro Cultural Dalel En el Centro Cultural Dalel Doy clases particulares Y doy clases grupales De inglés, de francés, de italiano y de español Se pueden ir a estudiar también Y los precios están súper accesibles Súper accesibles No se comparan con ningún otro precio Por ningún lado Y las doy Sí, doy las clases yo Las clases Un becho Fabián, ya A ver, bájame Bájame, súbeme Bájame y súbeme A ver, ahorita ahí va ¿Quién más? Ana Laura Buen programa Felicidades Saludos Iztapalapa Saludos Iztapalapa Ahí vivía mi nietecillo Este, Santiago Que ahorita está en En Los Cabos Saludos Iztapalapa Ana Laura Un becho Y un bacho Buen programa Felicidades Ana Laura No, súbete, súbete No, bájate Súbete, bájate A ver No, ya me te pasaste Al revés Ese Buen programa Ah, no, sí, bájate, bájate, bájate Ana Laura ¿Solo das clases privadas O tienes una escuela? Tengo una escuelita pequeñita Que se llama Languages at Home Y damos cursos dentro del lugar Y damos cursos a domicilio Pero a domicilio Si sale medio carito Este Sale medio carito Porque cobramos Trescientos pesos Por hora Y usualmente damos una hora y media Y si es grupo de gente Son quinientos pesos por hora En grupo de gente Hasta de quince personas Bueno, si se dividen Ya no sale tan caro Ana Laura Ya, este Bájale Bájale, bájale Gera Gerardo Ah, Ana Laura Bechos y bachos Gerardo Qué bueno ir a dormir Con tu imagen Besos Uy No vayas a pensar cosas Gerardo Te lo prohíbo Piensa en los verbos ¿No? Gera Desde mi casa Desde mi casa Con tu imagen Besos Gera Gracias Gerardo Bechos Bechos y bachos Bechos y bachos Mejor ya bechos No Bachos ¿Quién sabe? Bueno, entonces tienen To study To play To move To go To have To do To be La siguiente clase Es el jueves Y si se portan bien Todos Y van a comer pizzas Y a beber cervezas A Dalel Entonces voy a tener dinero Para poder tener Otro programa el lunes Y entonces doy clases El lunes Y doy clases el jueves Y acuérdense de ver Mi otro programa el sábado A las 12 del día Que se llama Nosotras Ustedes y ellos En donde yo hablo De otras cosas Y también soy chistosa También soy chistosa El sábado Y este día Damos los cursos de inglés Y vamos a dar otras cositas Vamos a tener un giro A ver qué tal A ver qué tal nos va Ya nos acabamos ¿Verdad? Ya se acabó Entonces les mando un abrazo Así un abrazo fortísimo 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 Y les mando muchos besos Y creo que ya dejó de llover O sea que ya Nos vamos a poder ir a casita Mónica Y este Y este Porque Mónica me hizo el favor De acompañarme el día de hoy Voy a irla a dejar a su casa Y este Y ya yo me voy a mi casa Ahí con mis perros Mi perica Y mis cuyos Y a dormirnos Hasta Hasta mañana Y tener pensamientos Limpios Limpios Y bonitos Isabel Nada más está riendo Con mi gente Está bien Sale Bueno Entonces Muchos besos Muchos bachos Y saludos A toda la república mexicana Saludos a Los United States Of America Saludos a Canada Saludos a A toda América Desde arriba hasta abajo Desde arriba Hasta 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 abajo Desde Alaska Desde allá de Canadá Hasta allá abajo Argentina Y este ¿Cómo? Patagonia Si hasta la Patagonia ¿Va? Bueno Entonces Adiós Adiós Porque dices A ver ya Ya vas a acabar Ya vas a acabar de hablar Ya se te va a cerrar el pico Ya por fin Algún día en la vida Adiós 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 Ya nos vamos Nos vamos Adiós Adiós Canal Patrio Voz e imagen De la sociedad civil